Música 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 Fue yo, fue yo Yo no tengo que ver con eso, solo se lo llevo Porque tengo loco para ti El hombre que... El dueño del motor y vive en mi casa Yo le dije, ve que tiene el motor de fulano y fulano Como llama el que lo tiene? No, yo le dije el apodo de Tai Popeye ¿Eh? Mi amor, tú puedes narrar que fue lo que ocurrió? Sí, sí Ella llegó a mi casa Y me dijo, oye, te voy a dar 10 mil pesos Y yo, y de que usted me va a dar 10 mil pesos? No, el motor que me lo roban, yo le dije, vea, yo no quiero problemas El motor suyo, se lo robó Tai fulano y lo tiene allí ¿Quién es fulano? Le dicen Popeye Popeye, ¿por qué te lo llevaste? Eso fue borracho, pero nosotros Pero nosotros le devolvimos el motor Borracho, tú estabas dueño Y yo le dije, de que ahí se lo llevó Yo le dije, devuelve eso, que eso está sello en mi casa Y ahí se lo llevó, como quiera, yo no tengo que ver con él Yo le devolví, yo le devolví, yo le devolví, yo le devolví el motor Yo le devolví el motor La mamá mía es de familia Yo le devolví el motor Que eso fue borracho Te disculpa Claro que me disculpa Él no está involucrado en esto, Popeye Él no sabe de eso El hombre fue a mi casa Y yo le dije, vea, yo no puedo que no estoy Que lo tiene fulano y fulano Para que no me metan en problemas a mí Porque ahí fue a mi casa, tú me entiendes Y cuando ahí fue a mi casa, ahí lo que fue con la policía Y yo le dije, no, yo lo voy a llevar de ahí, que tiene el motor Y de todo Sí, yo soy Inocente Él sabe, Tyler, yo me llamo 18 Son amigos ustedes Sí Sonidos 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 Sonidos